hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy si me ven un poquito rara es porque no traigo cejas estas son mis cejas naturales y el motivo por el cual no traigo mis cejas maquilladas es porque vamos a probar un nuevo producto que acabo de encontrar y ya lo había visto en internet pero no lo había visto físicamente que es estos lapicitos para hacer con un tipo micro blading en tus cejas estos los compré en el centro en la guadalupana cosmetics me costaron 55 pesos cada uno y tengo dos colores el tono brown que es este aquí que es como el más cafecito y este es el tono chestnut que es un poquito más como rubio vamos a empezar por el empaque no lo se ha abierto es una cajita de cartón tal cual pero si pueden ver está como holográfica está muy cute es de la marca music flower y dice liquid eyebrow pen fine sketch que es como punta fina o una cosa así extraña dice 24 hours waterproof de larga duración fácil de por poner fácil de colorear y es mucho que si tú le tallas no se va a caer realmente no viene instrucciones vienen tipo tres imágenes lo que no entiendo es que viene como si fuera que es como uno chiquito y luego uno más grande y uno más grande y luego tu ceja pintada entonces no sé si tenga dos puntas realmente vamos a investigarlo juntos de estos dos tonos yo voy a probar el brown porque creo que es el que mejor me va a quedar entonces no dice absolutamente nada sobre instrucciones traía de que un papelito y hacer quité sólo es una punta aparentemente y son o sea si pueden ver que son como cuatro puntitas entonces se supone que esto va a ser como pelitos si ven en tus cejas ojo eso no está tan padre y ya empezó como a sangrar se le llama que es cuando se empieza a correr entre tu piel de cita vamos a esperar a que se que tantito y vamos a hacer la prueba de los mucho cruz a ver si es cierto y ahorita me voy a echar tantita agua a ver si es cierto que es water cruz ok pues me esperé como unos 30 segundos más o menos entonces aquí lo tenemos y vamos a hacer la prueba del mucho cruz está muy firme este sistema y va otra vez hasta llevamos bien aquí tengo agua vamos a ver si es cierto no es la prueba de agua ahí va no se cae todo completamente pero no es la prueba de agua eso nada más como para darnos una idea de cuánto dura bueno una vez pasándome una wipe y ya básicamente desapareció entonces si es smooch proof si tú le tallas si si se mantiene ahí bien firme pero si tú le echas agua no lo que en teoría tiene que hacer esto es que tengo o sea mi cejita tiene que aparecer como si me dice el microblading tipo el de el tatuaje de perlo pelo por pelo lo que se me hizo raro es que las instrucciones mencionara como si fueran dos puntas o al menos que yo lo esté viendo mal y que sea como que vertical y se vea como la punta más delgadita y luego horizontal para acá esa puede ser otra que lo esté como asemejando que lo dibujes tipo según el crecimiento de tu cabello de tu vellito lo que no trae es spoolie entonces yo voy a usar mi spoolie normal solo voy a peinarlas entonces pues a ver que sale ay es que me da miedo realmente estoy de que tocando bien ligero tiene buena pigmentación no está mal pero quiero intentar otra cosa me voy a super acercar porque ya saben que mi cámara no tiene zoom entonces ahí va o sea realmente si si hace como la ilusión de que del microblading sin embargo está muy delgadita para mi gusto o sea yo sé que tengo muy poquita ceja entonces normalmente me gusta hacerla un poquito más gruesa entonces voy a hacer otra cosa con esta ceja voy a delinear con mi pomade ceja normal voy a delinear como a mí me gusta y luego voy a rellenar con esto a ver si está mejor el sistema no se ve para absolutamente nada mal sirve yo creo que está súper bien para de que en la oficina rápido te das dos tres brochacitos para dar un poquito más de intensidad a la ceja que no se vea de que literal pelona como esta como yo tengo un poquito de trauma con mis cejas porque están muy pequeñas si me gusta que estén un poquito más gruesas eso es preferencia mía totalmente no quiere decir que el producto esté mal o que no haya cumplido su función no tienen que hacer esto tampoco esto es cosa mía sí, como que tenga una prueba justa en mí de que está haciendo lo que a mí como yo lo usaría o como a mí me gustaría que se viera decirles de que, bueno, pues lo probé de diferentes maneras y si no me gustó, pues no me gustó entonces, con la ceja ya delineada con mi pomadita normal voy a rellenar con esto lo que sí me gusta es la parte enfrente de los pelitos eso sí me gusta como se ve ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? con estas ¿se ve mal? no eso también, pero esta me la... o sea, primero me delineé primero te delineaste porque esta a mí se me hace bien delgadita sí, bueno, sí está más delgadita, pero... o sea, como que para el diario eso está muy bien pues me voy a delinear esta también siento que este solito así como... no se veía mal pero a mi preferencia me gustaba un poquito más gruesa a lo mejor sí voy a salir de que un día a las carreras a... no sé, de que voy al súper algo bien tarado que dices, ah, bueno, no me quiero ir con cara lavada y a lo mejor yo me daría una pasita así rapidito pero ahorita como ando con pestañas con delineador con glitter y como que aretotes como que sentía que así solito no estaba tan padre no quiere decir que el producto no me haya gustado sí me gustó pero les vuelvo a repetir esto es totalmente mi preferencia si tú dices de que güey, al principio eso te veía súper bien a lo mejor eso es lo que a ti te gusta, ¿no? que esté como más delgadita, más natural el pelito como más... creo que es muy buen producto me gusta que sea smooch proof lo que no es es waterproof cosa que aquí dice que sí es waterproof que pues no está bien que digan cosas que no es cierto porque vieron lo fácil que se cayó con el agua el empaque está súper bonito no me gusta tampoco que no sean tan explícitos en sus instrucciones yo sé que no tiene tanta ciencia pero pues a lo mejor hay gente que güey, no lo entiendo o sea, ¿por qué tiene tantas puntas? explícame entonces, bueno, esos son dos puntos menos el pigmento está súper bien o sea, ¿vieron cómo hacía tipo súper movimientos de que súper suaves? porque tiene buen pigmento es líquido entonces tampoco tienes que como dejarle caer la mano porque te vas a dejar un manchón y ahí en fuera creo que es buen producto cuesta 55 pesos creo que es un precio justo por lo que es les repito, lo compré en la Guadalupana Cosmetics les voy a poner su Facebook en la cajita de descripciones para que vayan a verlo en caso de que quieran ir a buscar este tipo de productos del 1 al 10 yo le voy a dar un 7 7.5 mejor me gustó no me gusta que no traiga instrucciones como más explícitas aparte que los dibujos están mini y no me gustó que diga 24 horas waterproof realmente le restó muchos puntos que digas que eres waterproof y no seas waterproof no está chido es un buen producto si le doy un 7.5 no creo que sea una mala calificación eso fue todo por el video de hoy si les gustó este video no olviden darle un like una manita arriba seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo Má en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube si lo compran en la Guadalupana vayan y digan que van de mi parte que lo vieron en mis redes o que lo vieron en mi YouTube o que lo vieron en algún lado conmigo y pues si lo prueban también díganme cómo les va nos vemos a la próxima bye 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 ¡Gracias!